El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó su asistencia como escuchante a la presentación del libro Feminismo Silencioso de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, que se llevará a cabo el próximo martes 13 de agosto en el Zócalo de la Ciudad de México. López Obrador mencionó que no participará como expositor en el evento, ya que considera que no es su papel. Sin embargo, destacó la importancia del tema abordado por Gutiérrez en su libro, el cual versa sobre el impacto de las redes sociales en la comunicación y la necesidad de una inclusión más amplia en el feminismo. El presidente destacó que el libro de su esposa ofrece una visión crítica sobre el uso de las redes sociales en la actualidad, señalando que si bien han adquirido un gran poder, siguen siendo dominadas por un grupo minoritario de personas. En cuanto al tema del feminismo, López Obrador expresó su apoyo a la idea de Gutiérrez de recoger la opinión de todas las mujeres a través de consultas populares en plazas públicas, con el objetivo de elaborar estrategias inclusivas que reflejen las preocupaciones de todas las mujeres, especialmente aquellas que han sido históricamente marginadas.